Joan Linares, Alejandro Mañez, que lo estoy viendo desde Galaxy, yo qué sé qué. Bueno, en todo caso, buenas tardes a todos. Yo creo que la presentación que hemos diseñado es una presentación que tiene que ser muy ágil. Todo el mundo debe saber, los que vais a intervenir por el orden en que estáis adheridos, la intervención tiene que durar como entre uno y dos minutos. ¿Qué quiero decir? Lo que importa es mandar un mensaje. Aquí importa mucho esta presentación, sobre todo por el trabajo que hemos hecho entre todos. Me parece que yo quiero hacer simplemente presentar la foto. La foto está en las conclusiones. Si alguno me dijo, conviene empezar por las conclusiones. Bueno, yo no he podido cambiar las conclusiones adelante porque no ha habido manera, pero sí decir que esta es una iniciativa de la sociedad civil. Estamos exigidos por el ODS-17 a alianzas y, por tanto, a participar como sociedad civil en el desarrollo de la Agenda 2030. Yo creo que esto no es más que respuesta a esa exigencia que yo creo que, por otra parte, nuestra sociedad está exigiendo. Por otro lado, a mí me parece que es muy importante. Nos hemos sumado hasta 19 organizaciones. Y es verdad que la petición de adhesión ha sido relativamente reciente porque empezamos a trabajar lo que nos parecía que era muy difícil de conseguir. Empezamos a trabajar unos cuantos, empezamos a mandar, la gente se ha ido adhiriendo. Incluso yo os mandé un documento que me parecía definitivo. Y como habéis visto, me parece que os lo habéis recibido hoy o ayer, se han incorporado en los dos últimos días dos buenas organizaciones también, otras dos grandes organizaciones. Y estoy seguro que, en cuanto a la gente lo conociera, quisiera también hacerlo, pero tenemos que cerrar ese cupo. A mí me parece que el gran reto es que, ante una crisis como la que hemos sufrido, que es impredecible y desconocida, nosotros nos hemos querido situar en la lógica de los derechos humanos y en la dignidad de las personas. A partir de ahí se interpretan muy bien las cosas. Esto no es... Alguien me ha preguntado si esto era como una propuesta de gobierno. No, no. Esto no es una propuesta de gobierno. Esto es sencillamente unas propuestas que hemos ido acumulando unas con otras que no necesariamente tienen coherencia entre sí, pero sí que responden a inquietudes, deseos y propuestas que cada organización ha querido incorporar. Y, por tanto, lo que hemos querido, siempre lo que hemos querido desde que comenzamos con esta iniciativa, era que todos los que estábamos participando nos sintiéramos cómodos. No necesariamente todos pudiéramos, a lo mejor, o suscribiríamos todas las propuestas, pero todos nos hemos de sentir cómodos. Para eso ha habido que, en ocasiones, excluir alguna propuesta porque era incompatible con otras o porque había alguna resistencia, nos parecía que era mejor que no estuviera y que nadie se sintiera mal a que sentirse cómodos significa que todas, de alguna, de una u otra manera, en mayor o menor medida, todos estamos, diríamos, satisfechos con las propuestas que se han hecho. Hay una parte que a mí me parece muy importante y la parte que me parece muy importante es entender que hemos partido de unos valores que se recogen en el encabezamiento, son en total ocho, y todos me parece que son importantes, tienen que ver con valores éticos. Un grupo de estrategias, en total, otras ocho estrategias, en las que hemos incorporado hasta 63 propuestas que tienen que ver con la sanidad, con las mujeres, personas y derechos sociales, política socioeconómica, economía sostenible y protección medioambiental, urbanismo saludable, reformas jurídicas, educación, cultura e información. Y, por último, nos ha parecido que era muy importante hacer una especial referencia a los grupos especialmente vulnerables, singularmente vulnerables. Y estos hemos identificado hasta 10, están en el documento y todo el mundo los conoce, los que lo conocemos, la gente que se incorpora, nueva, que ha querido aportar, o bien porque sois representantes de grupos políticos, o bien porque sois representantes de medios de comunicación, el documento lo vais a tener íntegro y, por tanto, vais a saber qué es lo que nosotros hemos pretendido. Finalmente, existe una propuesta final en que tanto la sociedad civil quiere participar en el desarrollo y ejecución de políticas públicas que tengan que ver con esto y, por tanto, yo creo que es claro que todos, desde el momento en que hemos participado, hemos decidido que nos comprometemos primero a evaluar las políticas públicas que se presenten y, en segundo lugar, nos ofrecemos a colaborar, naturalmente, si fuera necesario, para aquellos que quieran que nosotros colaboremos. Nuestro trabajo queda cerrado de esa manera, por tanto, lo que yo tengo que deciros a cada una de las personas que estáis aquí y que habéis participado es el agradecimiento que desde inicialmente la Fundación por la Justicia, instancias de un grupo político en particular, pero la Fundación por la Justicia, igual que el resto de las 19 organizaciones, lo que queremos es darles gracias al resto porque, entre todos, yo creo que hemos mejorado sustancialmente una serie de propuestas que unas son más ejecutables que otras, es evidente, unas son más genéricas que otras, pero todas merecen al menos una reflexión y esa reflexión en la que hemos querido todos participar. Así es que, gracias a todos y vamos a empezar entonces con la rueda de impactos. Una foto, lo que importa es que cada uno lee su foto, su foto de lo que hay entre uno y dos minutos. Empezamos pues con Fundación por la Justicia y nuestra directora, Ana María Fuertes, tienes tu minuto de gloria. Venga, adelante. Gracias, muchas gracias José María. Bueno, buenas tardes a todos. Bien, yo pienso que el documento realmente tal y como ha quedado es un documento muy potente. A mí me parece que tiene categoría para poder ser enviado a las diferentes comisiones de reconstrucción que en este momento están en funcionamiento prácticamente en muchos sitios porque precisamente esas comisiones de reconstrucción lo que tocan es el impulso de propuestas para mejorar el panorama económico y social. Por tanto, sería interesante que esto lo pudiéramos hacer. El documento está muy bien estructurado en líneas generales y es bastante sencillo de analizar. Por lo tanto, a mí me parece que está muy bien aunque creo que un resumen ejecutivo para tenerlo a mano y entregar a algunas personas que quieran saber de qué va pero que no tengan tiempo para leerse el documento sería también muy interesante hacerlo. A mí me parece que en el inicio del documento simplemente destacar valores éticos sobre los que está basado este informe la cita de Chimo García Roca que es la que cierra es un sello de identidad nuestra de lo que viene a continuación. Y José María ya lo ha resaltado pero me parece que empezar por valores éticos ya es una postura, ya refleja, es un sello. El apartado de estrategias y medidas pues está muy bien delimitado, es difícil que alguien se pueda oponer a alcanzar alguna de las estrategias elegidas que por otra parte considero muy completas. Y en el apartado como tú has dicho de las personas, bueno pues personas que se encuentran en especial vulnerabilidad, yo creo que es una reflexión que pocas veces se aprecia si más bien en ningún sitio en documentos sobre reconstrucción económica. Por lo tanto el grado de sensibilidad que refleja este apartado pues es también un nuevo sello de las organizaciones que colaboran en su elaboración. Yo conozco otros informes por ejemplo los elaborados por el IBIE o por el Instituto de Economía de la Universidad de Barcelona y no tiene nada que ver con nuestra propuesta porque ellos se enfocan sectorialmente o enfocan a partir de modelos económicos y esto nuestro yo creo que es un documento que está pensado desde el corazón, está pensado obedeciendo al protagonismo que nos reclama la sociedad que nos reclama a la sociedad civil se nos reclama la sociedad civil en los objetivos de desarrollo sostenible por lo tanto estoy muy contenta de que esto haya salido adelante muy orgullosa agradezco muchísimo la colaboración de todas las personas que han puesto aunque sea un granito de arena para preparar este proyecto y felicito también a José María que es el gran impulsor de la idea no sé si no, no, no ya está ya está Ana porque no ha servido de modelo para cumplir el tiempo así es que hay que hacer un esfuerzo de todas maneras yo sé que es muy difícil sé que es muy difícil porque tiene muchas cosas y ha tenido demasiada mucha participación y muchas propuestas importantes pero insisto en que hemos de asegurarnos de que a las 7 hemos de terminar y por tanto cada uno tenemos el tiempo que tenemos así es que Fernando Moner presidente de Abacu Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios y a su vez también presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios CECU en el doble sentido pues Fernando tienes la palabra Muchísimas gracias en primer lugar felicitar a la Fundación de la Justicia por una iniciativa más de todas las que he tenido desde que inició su andadura y por supuesto en la figura de José María y por supuesto en todos aquellos patronos que como Todo eso lo vamos a obviar hemos de evitar ya felicitaciones todos nos felicitamos todos porque es que si no no tenemos tiempo nos sentimos felicitados gracias Fernando venga Muy bien José María bueno yo creo que todos estamos hablando o estamos oyendo hablar durante estas últimas semanas de comisiones de reconstrucción en los ámbitos locales autonómicos nacionales cosa que nos parece muy bien y que veremos la eficacia de estas comisiones que simplemente son pues pantallas que forman o que llevan a cabo las administraciones para aparentar algo pero esto lo que estamos haciendo hoy esto es un grupo o una comisión de reflexión ideado por la sociedad civil es decir por los representantes de los propios ciudadanos en todos sus ámbitos y sectores y yo creo que ahí es donde donde realmente tenemos que poner el valor y la importancia de este documento porque reflexionar que hemos tenido mucho tiempo durante esta época de confinamiento y que seguimos teniendo mucho tiempo porque por desgracia esto no ha terminado ni muchísimo menos nos ha dado para pensar y para poner sobre un papel ideas yo me gustaría destacar varias de ellas ha hablado de valores ha hablado de realidades de situaciones bueno aquí en este documento por ejemplo dos cosas nos hemos dado cuenta durante este último mes que no es necesario que nunca y yo me dedico a los consumidores pues voy a voy a intentar destacar dos o tres relacionadas con todo ello iniciativas como por ejemplo el que el acceso a internet por parte de la población sea generalizada sobre todo en aquellos extractos de la sociedad obviamente con menos posibilidades pero también aquellas zonas como pueden ser zonas rurales donde no llega por ejemplo esa fibra óptica pero por un lado hemos pensado en darles el material pero por otro lado también la protección porque también queremos que se potencie todo aquello que es la ciberdelincuencia que se ha puesto de moda todo ello aderezado con potenciar la resolución de conflictos potenciar la participación real y efectiva de la sociedad nuestros observatorios y órganos que se hacen muchas veces simplemente para hacer la foto pero que luego realmente no tienen una utilidad por lo tanto nosotros lo vemos desde las organizaciones de consumidores desde esa perspectiva que sea un documento de reflexiones de la propia sociedad civil y que al final los políticos lo que tienen que hacer es escuchar estas reflexiones y ponerlas en marcha todos sabemos que obviamente no se van a poner en marcha el 100% de ellas pero lo que queremos hacer es aportar ese granito de arena por lo tanto desde Abacu y CCQ lo que queremos es eso simplemente las reflexiones que se pongan por escrito como se ha hecho y ahora le toca a la clase política el que este trabajo no quede simplemente en el tindero Muchas gracias Fernando como os dije Fernando tenía doble turno y por tanto le hemos dejado un poquito más de tiempo pero lo has clavado lo has clavado así es que muy bien Vicente Arraez es presidente de la Fundación Meta Hospice y os decía antes a los que estabais recién ingresados que ha sido uno también aparte de adherirse pronto uno de los redactores más importantes sobre todo en el área de sanidad así es que Vicente tu palabra la tienes Gracias Yo quisiera resaltar algunos detalles esta pandemia ha puesto en evidencia la fragilidad de la humanidad y la ausencia de fronteras desde el punto de vista sanitario esto está siendo un absoluto desastre creo que un elemento clave que tratamos de aportar es la idea de aprender desde nuestra mortalidad en ese sentido la formación para todos los sanitarios y la sociedad de una forma transversal me parece un elemento fundamental no solo aportar mascarillas no solo aportar tecnología sino aportar formación a todos un segundo aspecto es el papel fundamental de las fundaciones y asociaciones civiles como elementos a participar en situaciones sobre todo que se han puesto de manifiesto para gestionar todas aquellas cuestiones que se exigen a las instituciones pero que nunca van a poder alcanzar estar formando parte de las redes sociales permite tener una capacidad para gestionar aspectos que nunca se van a poder ni financiar ni gestionar desde las instituciones y en ese sentido pues una de las aportaciones es lo que tienen que hacer las fundaciones las asociaciones la sociedad civil a la hora de esta transformación y yo creo que me conformaría con estos dos aspectos para no invertir en el tiempo Muy bien muchas gracias muchas gracias Vicente a continuación está Samuel Sebastián pero Samuel Sebastián forma parte es el director del festival de cine derechos humanos que él ha dicho que iba a estar pero que no quería intervenir en tanto que bueno no deja de ser un proyecto de la fundación que dada las las urgencias de tiempo pues que bueno él escuchaba no sé si después de reflexionar dice que quiere decir algo no lo sé Samuel y si no pues continuamos ¿verdad? ¿no le oigo? pues seguro que no que se ha dicho que no quiere que no quiere decir nada muy bien entonces Cristian Moreno es el vicepresidente de la asociación profesional de criminología de la comunidad valenciana Cristian tu palabra Buenas tardes pues con la venia ¿no? nunca mejor dicho en este caso bien yo me gustaría subrayar tres cuestiones rápidamente la primera este texto que hemos construido entre todos habla de una sociedad pospandémica la hemos dibujado como una sociedad con una gran con una gran igualdad con teniendo en cuenta el incremento de violencia de género que ha sucedido a partir de esta pandemia atendiendo a las personas más necesitadas de derechos sociales integración social perdón y respeto a los derechos humanos cuando hablamos de este cóctel no dejamos de estar hablando de prevenir la violencia de prevenir el delito entonces yo mi titular tiene que ser la prevención se ha dicho de paso objeto de estudio de la criminología según la cuestión que ya ha tratado el compañero Fernando Moner la ciberdelincuencia tenemos que tenerlo muy en cuenta para cuando pueda volver a pasar algo así o estos rebrotes que mucha gente habla hemos visto incrementarse de una manera exponencial el número de fakes de pissings de estafas cibernéticas bien veremos qué pasa con todo el material de sexting que se ha ido generando estos días esperemos que no acabe en casos de grooming o en casos de ciberacoso y la tercera cuestión que quiero resaltar y también pues bueno reivindicando un poco reivindicando totalmente la profesión de criminólogo es lo que se refiere a tratamiento e intervención penitenciaria necesitamos personas que salgan de prisión resocializadas preparadas para la sociedad pero preparadas para esta sociedad que hemos dibujado pospandemia y un profesional que me quedan diez segundos para daros la nota muchas gracias pues tenías ya muy bien el micrófono tenemos Julio Tecles no sé si lo veo no sé si lo veo Julio te veo ahora sí es que ya tengo el micro puesto bueno mira ya puedo hablar sí bueno solamente presentarte decir que Julio Tecles es vicepresidente de la asociación Valencia inmediación o inmediación inmediación Valencia adelante Julio muy bien mira nosotros entendemos que la mediación es otra forma de hacer justicia y entendemos que somos operadores jurídicos hago mucho hincapié en esto aunque tenga que repetirlo pero pedimos que se remuneren a los jueces y juezas magistrados y magistradas y letrados y letradas porque entendemos como productividad equiparable a un juicio porque entendemos además que el Estado va a recuperar con creces esta inversión por la rapidez por los mismos medios con muchos más casos defendemos la mediación a la tercera edad por entender que es un sector vulnerable sean las residencias o no lo sean pedimos un fedatario bancario que sea una especie de un controlador inmediato del estado de salud de la persona mayor y además de cómo se mueven sus cuentas bancarias con lo cual además pediríamos un protocolo de actuación como lo tienen los bancos con la prevención de delitos monetarios y además la prevención del banqueo de capitales es decir que una prevención de vaciamiento de cuentas y patrimonio de las personas mayores pedimos también la mediación laboral online en el ESMAC en los institutos de mediación arbitraje como medio rápido de solución de conflictos pedimos la figura del MAC mediador asistente de compliance como una verdadera demostración de los sistemas para no cometer delitos en las sociedades pero lo llevamos también a la responsabilidad social porque es mucho más amplio que las sociedades mercantiles y es a todas las entidades y pedimos también que de alguna manera se facilite métodos alternativos a la identificación de las personas en online ¿por qué? porque no hay por ejemplo esta misma no tiene una implementación para los certificados digitales y es tan sumamente caro algunos sistemas de identificación como el bancario que debería haber una plataforma común para todos y luego ya en consideración con Moner estoy de acuerdo con él la fibra óptica a todas a todas las zonas de España que sean pequeñitas o alejadas puesto que se ha demostrado con el coronavirus que hemos pasado de una España vaciada a una España que puede ser teletrabajada con lo cual puede haber deslocalización de las oficinas y vuelta otra vez a mejorar la distribución de la población en las zonas abandonadas gracias muy bien Julio supongo que los que llegáis un poquito tarde habéis pensado que charo que ahora había cambiado de nombre Julio no ha cambiado de nombre ha utilizado el correo de su mujer y aparece la identificación como charo pero ya veis que no tiene cara de charo así es que bueno gracias Julio disculpa la broma pero continuamos ahora le corresponde a la fundación Horta Sud de Torrent y su presidente que es Alfred Domínguez Alfred Domínguez bueno pues ya lo vais a ver vosotros es una persona extraordinaria catedrático de filosofía que ahora se acaba de jubilar y no hace más y sigue pensando es que sigue pensando así es que Alfred tienes la palabra buenas tardes José María y buenas tardes al resto de compañeros y compañeras enhorabuena y gracias a la fundación por la justicia por haber puesto en marcha esta iniciativa de reflexiones y propuestas para una sociedad mejor post pandémica desde los parámetros de la justicia de los cuidados y la compasión así como desde la lógica de los derechos humanos y de la dignidad de las personas hoy se da a conocer un documento que elaborado desde la sociedad civil se ofrece a los responsables políticos sociales económicos culturales jurídicos etcétera etcétera con el único fin de sumar para construir una sociedad más justa que se ha visto y continúa siendo golpeada por una pandemia cuyas consecuencias sanitarias ya la hemos visto y las económicas sociales y políticas que están por venir la fundación Horta Sud fundada en 1972 mantiene los mismos objetivos fundacionales fortalecer la sociedad civil así como los movimientos asociativos por ello impulsamos y asumimos desde el primer momento la propuesta que para la reconstrucción tras la pandemia lanzó la fundación por la justicia los esfuerzos de la fundación Horta Sud van encaminados a conseguir una sociedad más justa y comprometida con los derechos humanos y los valores democráticos que trabajan por el progreso desde la diversidad de las personas asumimos el compromiso de dar a conocer el presente documento así como trabajar desde el marco ético que nos propone las estrategias y medidas que no se explicitan un abrazo a todos y muchas gracias muy bien muchas gracias muchas gracias Alfred ya os decía que la filosofía da ese poso y ese poso pues claro le da solvencia a todo lo que hace es que da mucho gusto ¿verdad? muy bien gracias Alfred ahora le corresponde a Andrés Goerlich Andrés Goerlich es el presidente de la Fundación Goerlich en Valencia y otra de las organizaciones que se adhirieron de inmediato casi cuando en cuanto recibió la información o la invitación así es que Andrés tienes la palabra Buenas tardes José María y bueno buenas tardes a todos una gran alegría y un placer acompañaros y demostrar que la sociedad civil valenciana está viva está cohesionada y que bueno ante determinados acontecimientos como tristemente los que nos están todavía tocando vivir con la pandemia pues toda esta sociedad es capaz de reunirse pues bueno gracias a todas las buenas ideas de no sé como José María José María Tomás Alejandro Mañez Adela Cortina los hermanos Moner en fin y tanta gente tan capacitada y con tan magníficas ideas que hay en la en la Fundación bueno yo evidentemente a través de como presidente de la Fundación no podemos hacer otra cosa que trabajar apoyar todas esas ideas todas esas iniciativas que sean necesarias para buscar una sociedad mejor una ciudad mejor una comunidad mejor dentro de una España mejor y una Europa mejor para así también conseguir un mundo mejor evidentemente toda esta pandemia nos ha cambiado un montón de planteamientos ya reflexionábamos mucho sobre determinadas cosas pero esto de alguna manera ha acelerado todas estas reflexiones que muchos desde hace algún tiempo nos veníamos haciendo yo simplemente vamos al margen de la adhesión quería de alguna manera citar unas pinceladas que bueno ya vienen recogidas en el documento de reflexiones de las cuales pues bueno con el tiempo habrá que ir también trabajándolas y haciendo todas las aportaciones necesarias para en su momento que puedan tener la trascendencia de práctica legal no solamente desde el compromiso ético de cada uno de nosotros o de cada uno de nuestras socias con esto me refiero pues a los valores éticos al derecho a la vida a la salud de la integridad personal desde todos los parámetros que el propio presidente Mujic nos comentó en su famosa intervención comparecencia en enero en la premia de los valores de los derechos humanos el tema de la dignidad la libertad los compromisos internacionales hay que trabajar desde luego mucho por todos esos compromisos asumidos no caigan en el olvido o en de alguna manera aprovechando la pandemia que sea la excusa para el incumplimiento o para la relajación de estos compromisos la revisión del modelo económico eso es una de las cosas que evidentemente hay que trabajar del modelo sanitario España en fin que era nos vanagloriamos y yo sigo estamos convencidos que es uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo pero nos damos cuenta que con todo lo que ha ocurrido evidentemente hay lagunas y importantes lagunas que encima han causado dolor y mucho sufrimiento al margen de vida el tema de la industria nacional es otra de las cosas que nos hemos dado cuenta que por desatenderla y por caer brazos de la globalización no digo que sea malo pero que desde luego hemos sufrido sobre todo en las primeras semanas verdaderos problemas por no tener suficientemente engrasada planificada organizada esa necesaria industria nacional y estrategia el tema de la violencia de género que también en estas semanas de pandemia se ha manifestado en algunos casos muy violentamente y desgraciadamente el ajuste de la administración yo creo que también de estas semanas de estos meses podemos llegar a conclusiones de que esa administración pública elefantiásica perfectamente puede ser reajustada redimensionada y adelgazada con el fin de generar sinergias o el ahorro que cueste ese adelgazamiento emplearlo en otras partidas que sean mucho más necesarias en estos momentos y en el futuro la prevención de la ciberdelicuina Andrés no tienes más remedio no tienes más remedio que poner ya la conclusión a tu intervención porque has recuperado el doble piñón entonces tenemos que cerrar tu intervención que tenemos hasta dos minutos llevamos cinco fenomenal pues nada urbanismo saludable y tercera edad ahí estaremos todos juntos trabajando por ello muchísimas gracias José María muchísimas gracias por la justicia venga gracias a vosotros muchas gracias Andrés le toca el turno a la federación para la mediación de la comunidad valenciana cuya presidenta Amparo Pérez tiene medido también el tiempo los dos minutos ¿a que sí? bueno lo vamos a intentar me han cogido me han cogido a ver bueno nada ni os doy las gracias ni nada aquí estamos y vamos allá a ver yo fundamentalmente mi intervención es la necesidad de la mediación en todos los ámbitos somos una federación de asociaciones cae sobre mí la responsabilidad de hablar y tengo que hablar bien porque luego me van a pedir cuentas y bueno estamos potenciando desde hace ya bastantes años antes de la ley la ley esta de medidas civiles y mercantiles de mediación ya estábamos pues con el tema de la mediación seguimos aún y nos vino muy bien que José María nos propusiera que estuviéramos aquí porque cuando lo leí vimos que los objetivos de desarrollo sostenible uno de los objetivos el número 16 establece lo voy a leer porque para conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible es fundamental el apoyo institucional y social tanto de las fundaciones y las asociaciones sin ánimo de lucro ahí los representantes de 193 países se comprometieron a adoptar esos 17 compromisos entonces uno de ellos el número 16 nos habla de promover sociedades pacíficas inclusivas para el desarrollo sostenible facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces responsables inclusivas a todos los niveles en ese concreto objetivo de desarrollo sostenible entendemos que tiene adecuada está adecuada la mediación la mediación como herramienta para que las personas sepan solucionar sus conflictos por ellas mismas entendemos que la mediación cabe en todo es fundamental en todos los ámbitos exceptuando los que están prohibidos por ley como el tema de la violencia de género que ahí no voy a entrar pero en estos momentos de la pospandemia es fundamental que entendamos que en el ámbito de la tercera edad en estas residencias sí que haría falta la mediación como medio de solventar una serie de problemas que se nos han venido nos han venido encima y no hemos sabido afrontar en el ámbito de la sanidad también muchos malos entendidos entre profesionales de la sanidad y los pacientes también pueden tener cabida ahí en el ámbito sanitario en el ámbito de consumo ya hemos oído a Fernando completamente de acuerdo la mediación ahí es imprescindible para una salida en el tema de los menores en el tema penal la ley orgánica penal del menor ya lo recoge la figura de la mediación hay que impulsarla también en el ámbito de familia hay que escuchar a los menores para que prime el interés superior del menor es necesario que se les escuche y necesitamos la figura de la mediación para ello también en el tema de la igualdad o mismamente para la prevención de los delitos de odio encontramos la mediación intercultural muy necesaria como transversal a todos los tipos de mediación en el ámbito educativo es fundamental en todas las etapas de la vida educativa necesitamos en los colegios mediadores y mediadoras que sepan afrontar los problemas ahora con la conciliación familiar todo el tema del teletrabajo que si quien tiene razón profesores profesoras las madres los padres es necesaria una mediación en el ámbito educativo también impulsó la justicia restaurativa como diferenciada de la mediación penal pero la mediación penal también es muy muy necesaria en estos momentos lo que sí que tengo que decir porque no estoy no estoy muy conforme últimamente vemos que determinados políticos están con el tema de las puertas giratorias están ahora entrando en determinadas instituciones para hacer mediación la mediación tiene que estar en el ámbito civil no puedes estar en política luego salirte de la política y hacerte mediador o mediadora creemos que esto tiene que estar muy diferenciado muy bien yo creo Amparo es que ha quedado muy claro o sea en la mediación en todos los ámbitos y por quienes son competentes para hacerlo muy bien venga hemos de seguir gracias Amparo tenemos que dar ahora la palabra a Clara Cubels que ha dejado el perro suelto no sé qué ha pasado Clara ¿cómo estás? eres portavoz no sé si eres presidenta o portavoz solamente de la soy la secretaria la secretaria de la asociación valenciana de estudiantes de criminología vale pues venga tienes la palabra Clara muchas gracias buenas tardes y gracias a todos por vuestra asistencia hoy en primer lugar me adhiero a lo señalado por la representación de Cristian Moreno sobre la asociación de criminología y deseo enfatizar en la necesidad de aprovechar el capital humano que tiene este país cada año miles de personas finalizan sus estudios en criminología y se especializan en diversos campos estas personas se encuentran con una realidad en la que tienen mucho que aportar por señalar algunos de estos campos la prevención del delito mediante planes específicos enfocados pues por ejemplo a la cibercuencia el acoso la violencia de género por otro lado la atención a las víctimas pues tenemos la formación necesaria y una visión completa desde diversas perspectivas y ya especialmente en el ámbito prevenitenciario en la aplicación de medidas de seguridad apoyando la reinserción de personas presas o mediante la creación de la fuente de libertad vigilada que podría prestar asistencia para la reincorporación de estas personas a la vida social estos son solo algunos de los campos que quiero resaltar y es que para salir adelante como sociedad debemos aprovechar el capital humano de gran talento que tenemos y aplicarlo en este sentido los criminólogos y criminólogas tenemos mucho que aportar en la prevención y lucha contra la delincuencia y en definitiva a la seguridad de todas las personas en general gracias por vuestra atención muy bien Clara esto es esto es ajustar decir cosas buenas todo interesante muy bien muchas gracias Clara vamos con el director de la agencia valenciana antifraude don Joan Linares que es un honor que nosotros una organización como la vuestra también se haya adherido a este a esta iniciativa así es que Joan muchísimas gracias José María efectivamente la adhesión de la agencia valenciana antifraude en su nombre completo Valencia Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción no podía ser de otro modo los principios que se recogen en estas reflexiones forman parte de la esencia de lo que es la agencia en su propia configuración y constitución la sociedad civil tuvo mucho que ver en nuestra tierra ha sido la sociedad civil quien ha encabezado la lucha contra esta lacra que en tan mal nombre nos ha generado en 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 los últimos años y en en desde la agencia los objetivos los objetivos de desarrollo sostenible has nombrado antes el objetivo 17 para nosotros es fundamental el objetivo 16 y en cuanto a la parte que corresponde el de la construcción de instituciones sólidas las instituciones sólidas solo lo pueden hacer desde la integridad y desde el control en la propia sociedad la existencia de mecanismos para que la sociedad civil pueda intervenir y pueda influir en que las administraciones en que los poderes públicos se rijan desde unos valores éticos desde unos valores de integridad y no olvidemos no tengamos reparo en repetir tantas veces datos como los que el Fondo Monetario Internacional hace hace escasos días comunicaba que en nuestro país se estaba generando una situación de de verdadero de de verdadero desfase en cuanto a lo que es el uso de los fondos públicos 60.000 millones de euros es lo que anualmente calcula el Fondo Monetario Internacional que se pierden por un mal funcionamiento de la administración una buena parte de ese mal funcionamiento Juan se te está perdiendo se te pierde un poco la voz porque creo que con estos datos de los 60.000 millones se podrían resolver muchísimos de los problemas que está sufriendo la sociedad en esta triple crisis que es la crisis sanitaria la crisis social y la crisis económica muchas gracias hay un problema hay un si es que te perdíamos un poco la voz se ha interrumpido un poco parece que había unas deficiencias no sé si a todo el mundo le pasaba lo mismo a mí me ha costado se cortaba un poquito la voz en algunos momentos bueno disculpad creo que lo que se haya podido entender de mi intervención justifica la presencia de la 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 han recibido a nivel institucional y que desde luego seremos un agente activo en su divulgación y en su asunción empezando por nosotros mismos muy bien pues venga gracias joan disculpa que te hayamos hecho concentrarlo al final en esto habíamos entendido la apuesta que tú hacías sobre a partir del ods16 que es clave naturalmente en esta materia muchas gracias tiene la palabra ahora el que aparece emboscado dentro del número 5392 que no es más que el presidente de la fundación por derechos humanos y jurisdicción universal baltasar garzón así es que baltasar supongo que la primera noticia que nos darás es que el covid lo has pasado que ya está recuperado y bueno y cuál es tu posición y tu visión sobre lo que lo que os habéis adherido María buenas tardes a todos creo que hay un error no soy no soy baltasar garzón estoy emboscado con el 5392 soy Vicente Fernández ah bueno 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 pues fíjate que fíjate que tienes un aspecto que como yo sé que baltasar lo ha pasado mal y lo vi una vez en televisión después de bueno lo he visto en televisión después de salir de allí tal cual te habías te habías disimulado como él claro como aparecías emboscado también le pegaba eso así es que bueno en todo caso Vicente encantado de saludarte bienvenido ya sé que has estado conocedor e implicado en este asunto así es que bueno pues baltasar seguramente es que no ha podido no ha podido conectarse por alguna razón la fundación Ateneo está representada en este acto por su vicepresidente Carlos Climén como vosotros sabéis pues tiene muchos títulos muchos méritos pero aparte el mérito más importante es que es amigo mío no sé cómo deciros y además pues bueno el mérito es suyo claro como es natural y es majestado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana así es que Carlos tienes que tienes que pulsar Carlos tienes que pulsar tienes el micrófono desactivado muchas gracias José María trataré de estar a la altura del tiempo que nos has dado en nombre de la presidenta de la fundación de la Ateneo de Valencia de Carmen de Rosa hemos de decir que nos encontramos con estas reflexiones y propuestas ante una manifestación del poder que la sociedad civil sigue conservando frente al poder político todos hemos hecho dejación voluntaria o delegación de nuestro poder político transfiriéndolo en las elecciones mediante nuestros votos a quienes nos representan y toman decisiones políticas pero como sociedad civil seguimos conservando aún el poder de sugerir y de influir en nuestros políticos indicándoles en qué direcciones deberían ejecutar su actividad política la sociedad civil junto con los medios de comunicación bien sean tradicionales o bien sean a través de internet constituyen dos modos de controlar y sugerir a los políticos y esa es nuestra responsabilidad desde la fundación del Ateneo tratamos de impulsar este cometido la promoción de la cultura para generar o formar ideas opiniones para reflexionar sobre nuestra sociedad sobre lo que sobra o sobre lo que falta la escuela de filosofía el aula de cultura el foro sensus comunis son lugares de debate dentro de la fundación para la formación de la sociedad civil en constante conexión con instituciones universitarias públicas o privadas que nos permitan conocer y por tanto denunciar todo aquello que no está bien y que debería de ser mejorado termino y en esta línea están las reflexiones y propuestas que ahora se están proponiendo con todos los que estamos aquí presentes y con los que nos identificamos y queremos orientar a los políticos desde la sociedad civil ojalá consigamos juntos esto que estamos buscando con este maravilloso instrumento de trabajo muchas gracias a todos muchas gracias carlos bueno la palabra la tiene ahora el presidente de la asociación asociación ciudadanía y comunicación tengo que decir que he recibido después ya cuando ya había pasado el plazo para comunicarlo por eso lo comunico ahora he recibido la iniciativa que a mí me parece excelente de apoyo de José Ignacio Pastor en particular remitiéndome la versión en valenciano de las propuestas y reflexiones es verdad que como recibió uno de los borradores porque como vosotros habéis visto los que hemos seguido esta iniciativa desde el principio yo pensaba que eran ocho pero no han sido hasta diez borradores los que hemos tenido que ir elaborando el que él ha traducido no es el definitivo sino que es el número debe ser el siete pero yo ahora les mandaré ya que ellos naturalmente han optado por hacer ese esfuerzo y colaborar nosotros nos parece excelente que podamos tener la doble versión al menos para que dentro de la comunidad valenciana podamos remitirlo en los dos idiomas oficiales de esta comunidad bien es verdad que hay muchas organizaciones que pertenecen a otras comunidades y a ellas se lo mandaremos solamente en castellano así es que gracias José Ignacio tienes la palabra hola la lengua también es un elemento de apoderamiento de todos nosotros hoy mismo yo he elegido tres de los puntos que tiene el documento el punto 61 que hace referencia a la promoción de la cultura la capacidad transformadora del mundo las humanidades a través de el objetivo de los ODS creo que es fundamental ese planteamiento esos objetivos y que si nosotros como sociedad civil no lo ponemos en marcha no se ha conseguido y además obviamente como una asociación que somos nosotros de audiovisual y de comunicación el tema de que la audiovisual y la comunicación es básica para ese apoderamiento de la ciudadanía el punto 62 que hace referencia a la libertad de información a los medios de comunicación a la defensa de derechos humanos a la inexistencia de censura a la pluralidad informativa a la necesidad de entendernos de los distintos puntos de vista y también un punto muy importante el derecho de acceso a la información pública tengo que decir que hoy mismo y además Ana que está así también en representación de la Fundación por la Justicia se ha aprovat en el ple de la Junta de Valencia un nuevo reglamento muy avanzado sobre transparencia en las administraciones públicas en las cuales entran aspectos como el conocimiento oberto este apoderamiento va porque la ciudadanía la sociedad del conocimiento se basa en que sigan más lliures y por tanto es necesario todo este trabajo pero también un aspecto del que ha tocado a Joan Linares la necesidad de hacer planes de integridad en el cual la Fundación por la Justicia también ha trabajado para que no solo no haya corrupción que sabeu que ya hemos hecho una punta en la web y ahora cuando me envíe el número 8 el traduiré y el pasaremos a ajustarlo muchas gracias muchas gracias José Ignacio muy amable por esa colaboración que bueno siempre es buena porque es un trabajo que se suma a lo que bueno entre todos yo creo que hemos sido y hemos sido capaces de hacer hasta ahora bien el turno tiene ahora el presidente de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios Antonio Martínez que está por aquí Antonio sí buenas tardes bueno Matito yo no soy el presidente el presidente es Juan Ángel Fresno pero no ha podido venir pero ejerces de presidente ejerces de presidente por lo menos represento al colectivo que es importante nosotros a través de los socios de Valencia recibimos la invitación todo por Begoña Puertos y le agradecemos porque tiene de trabajo en conjunto con otras organizaciones y bueno nosotros sí que me centraré en el punto que se presenta en el documento sobre la investigación sanitaria porque es lo que es lo que trabajamos realmente que queda bueno pues en esta pandemia se han visto claramente las debilidades tanto por el sistema sanitario que fuerte pero con ciertas debilidades y por parte de la investigación que sí que lleva muchos años recontrada en general y en particular nosotros que somos investigadores en los hospitales a tiempo completo hay más personal que investiga a tiempo parcial pero vemos también la carencia porque estamos en tierra de nadie y por eso hay un problema que se ha cronificado en España 20 años lleva un programa exitoso del Instituto de Salud Carlos III que es el Ministerio de ahora Ciencia entre Sanidad y Ciencia incorporando investigadores a tiempo completo en los hospitales eso ha dado un impulso a la investigación hospitalaria pero falta algo muy claro que es hacer un sistema estable para que la investigación sea llevada a cabo por personas por profesionales y entonces la propuesta en ese sentido es buena porque hay una clara carencia que es que haya una una carrera de investigador hospitalario definida porque se ha dejado hasta ahora no está en manos de las comunidades autónomas principalmente pero pedimos que tanto el gobierno central con este Instituto de Salud Carlos III que es consciente pues se impulse para que para que estos profesionales de la investigación puedan al final generar más conocimiento ayudar en el diagnóstico en la situación habitual y en la pandemia para la otra de las grandes carencias que ha habido y en definitiva contribuir a hacer una sociedad más fuerte para resistir a lo siguiente que pueda venir Claro muchas gracias Antonio la verdad es que vuestra asociación en este momento parece que ha recuperado como una especie de protagonismo especial después de lo que ha ocurrido con la pandemia nadie se acordaba de los investigadores nadie se acordaba que al final la prevención pasa por todo el trabajo previo de examen de análisis de investigación etcétera de desarrollo como es natural y ahora parece que bueno estáis de moda y nosotros nos alegramos mucho y os agradecemos mucho que os hayáis incorporado también a esta iniciativa en la que tenéis mucho que decir y mucho que hacer así es que gracias de todo corazón la última intervención de la organización que ha sido la última que se ha incorporado y por eso por ese orden no tiene menos importancia sino al contrario el colegio oficial de detectives de la comunidad valenciana y su vicedecano que es Antonio Ferrando que tiene la palabra Antonio me parece que no ha podido no te ha llegado no ha podido no no estaba de viaje no lo he podido localizar me ha dicho pues a mí me han mandado pues mira esto Amparo a mí me ha mandado me ha mandado un correo que Antonio Ferrando era la persona que venía expresamente me lo han dicho pero puede ser que no se haya podido conectar Antonio si estás por ahí manifiéstate y si no se manifiesta pues entonces y si no se manifiesta yo os transmito que Antonio me ha dicho que lamentaba mucho no poder estar aquí no sé si antes o después de lo que te ha enviado a ti pero que os dijera que se adherían que impulsaban pero que les era imposible ni al decano ni al vicedecano poder estar aquí pero que para todo lo que no pasa nada les trasladaremos luego a las conclusiones que hayamos llegado y sobre todo lo que importa es que ellos se hayan sentido también cómodos con esta iniciativa que no debe terminar aquí nosotros tenemos hecha y aparece en ese documento que no solamente queremos supervisar revisar estar al tanto de cuáles son las políticas públicas que en este momento de pospandemia en pandemia se desarrollan por nuestros representantes políticos pero a su vez estamos naturalmente ofrecidos a colaborar con todo aquello que cada uno desde su especialidad como es natural es capaz de hacerlo con esto fijaros que hemos sido tan meticulosos que hemos cubierto exactamente el tiempo que había preparado para nuestras intervenciones esta múltiple presentación para todos es bueno yo creo que ha sido satisfactoria en cualquier caso podemos abrir un breve tiempo hasta las 7 y cuarto tenemos de hora por si hay alguna aportación alguna pregunta de los demás personas que estáis incorporados en este en esta reunión en este coloquio de esta manera tan singular que la pandemia nos ha enseñado que se puede hacer ¿verdad? no nos podemos abrazar lamentablemente los besos son siempre al aire pero alguien los coge del aire y se los aplica en sus mejillas en su corazón pero en cualquier caso si hay alguna aportación alguien quiere decir algo o quiere preguntar estamos todos los impulsores a disposición lo único es que convendría si alguien quiere decir algo pues dice algo levanta la mano y le damos yo solo voy a decir que estoy alucinada de que cumplamos el horario muchas gracias a todos has visto Ana has visto muy bien muy bien es que no sé porque soy muy desconfiado pero somos capaces de hacer todo bien todo bien muy bien alguna pregunta alguna cuestión por parte de alguien de los presentes estoy seguro que Tri yo quería comentar algo a ver perdón a ver me espero yo si quieres me espero no pasa nada me da igual habla Carlos habla vale muchas gracias bueno pues nada seré muy breve más que agradecer un momento un momento lo que quería añadir es el tema de la mediación educativa que Amparo Pérez ha comentado ha sido necesario nosotros hemos estado en toda esta pandemia trabajando con personal de infantil primaria, secundaria y educación superior que es el ámbito en el que me muevo hemos tenido que realizar mediaciones entre profesorado y madres y padres de infantil porque había una disparidad de opiniones tremendas sobre cómo se debía trabajar el profesorado está intentando formarse los padres y madres están estresados porque nunca se han visto en esta situación en secundaria hemos tenido que trabajar con chavales cuyos padres han quedado sin empleo y no tenían medios tampoco para incorporarse y en educación superior ha habido muchas resistencias entre los profesores y el alumnado el profesorado y el alumnado que ha estado con problemas reales de malas interpretaciones en las direcciones de trabajo de fin de grado o trabajo de fin de máster hemos tenido que actuar como nunca lo digo porque la importancia de la mediación en el ámbito educativo estamos viendo que en todos los sectores pero especialmente en el ámbito sanitario educativo esto ha sido tremendamente necesario y corroboro un poco las palabras de Amparo sobre lo necesaria que es la mediación en todos los ámbitos y estamentos educativos solo quería comentar eso y daros las gracias Muy bien gracias muchas gracias Carlos Trini ¿habías pedido tú la palabra? Sí bueno buenas tardes muchas gracias y como a la mayoría de los que estáis nos conozco pues me presento soy diputada del grupo parlamentario socialista en las cortes y vengo en representación de mi grupo creo que que habéis hecho un trabajo muy ambicioso yo lo que traslado aquí lo hago desde el punto de vista exclusivamente personal y como un criterio personal porque evidentemente esto todas estas propuestas que vosotros planteáis las debatiremos en el grupo y con el resto de grupos sin ninguna duda me parece que que se tocan muchos palos a pesar de que no sea un programa de gobierno pero efectivamente se tocan muchísimos palos los valores éxicos que se plantean desde un primer momento me parece que es fundamental que haya sido el sello de identidad de este documento cuando se habla de libertad en algunos de los párrafos bajo mi punto de vista pues se ve que bueno que participan entidades y personas que de diferentes ámbitos de ideologías distintas donde todo el mundo se siente cómodo y así lo habéis reconocido pero que seguro que va a dar un juego en las cortes esto para discutir pues muy importante porque se hace pues en algunos párrafos mucha insistencia con el tema de la libertad y a lo mejor yo he hecho a faltar pues de que si no tenemos igualdad no podemos elegir no podemos ir libres sin igualdad profunda revisión del modelo económico que se habla muchas veces pues sin duda hay que mejorar mucho el modelo sobre todo en la comunidad valenciana que somos el tercer mejor sistema universitario y sin embargo estamos 12 puntos por bajo de la renta media ¿no? me gusta mucho cuando hablamos de generosidad de comprasión de todas estas de lo que es el altruismo la solidaridad de compartir sin esperar nada a cambio tiene que ser fundamental en todas las políticas que se lleven a cambio ofrecer espacios públicos de participación social espacios efectivos seguro que se tiene que insistir mucho más en esto todos sois conocedores de las comisiones de la comisión de reconstrucción que se ha puesto en marcha en las cortes alguno duda de que vais a tener esto de verdad una eficacia si hay propuestas alternativas pues deberíamos tenerlas en cuenta y después respecto de estas cosas que siempre traen mucha discusión de reducir el número de diputados y todo esto ¿no? yo lo que creo que sí que de verdad es que hay que repensar el sector público y la función pública como ha dicho el doctor Llan Romero recientemente en un artículo y que esas cosas sí que tenemos que pararnos a verlas con muchísima tranquilidad porque probablemente el problema no es que haya 10 o 12 diputados más o menos en un momento determinado me encanta todo el apartado de optar por el urbanismo sostenible y yo lo dejo simplemente como apreciación personal y por supuesto el mantenimiento y refuerzo del sistema de organizaciones sin ánimo de lucro y cooperación creo que allí tenemos mucho material para poder hacer muchas propuestas y al final pues solo quiero trasladaros que como diputada del grupo socialista a las personas que conozco un abrazo a las que no pues que me tenéis a vuestra disposición para cualquier cosa y yo por supuesto ya me he apuntado el último párrafo de que estáis dispuestos a colaborar en todo este desarrollo y a participar en la consecución y difusión de todas estas medidas por lo tanto seguro que os llamaremos para que nos echéis una mano y nos ayudéis a de verdad llevarlo adelante muchas gracias muchas gracias hay alguna otra intervención yo ahora tengo que revelar tengo que revelar una cosa y es que es muy peligroso lo que ha dicho Trini porque ella dice que va a contar con nosotros y resulta que luego lo hace y entonces te complica la vida si esta iniciativa surgió surgió porque Trini me mandó un correo diciendo estamos en una situación difícil seguramente en las cortes valencianas que estaban medio cerradas podríamos hacer algo que se os ocurre y entonces pues claro ahí encendió una mecha y la mecha cuando tú a la sociedad civil le das chance y capacidad para empezar a pensar pues ya has visto de lo que no era nada pues han salido 63 propuestas dentro de 8 estrategias han salido un montón de valores en los que hay que afundarse han salido una serie de yo creo que identificación de colectivos que son destinatarios principales y quisiéramos la sociedad civil quisiéramos que no se nos olvidará que hay un grupo de 10 nosotros hemos llegado a identificar 10 colectivos que son especialmente destinateros a los que no se les puede privar por muchas privaciones que tengan que tomar los presupuestos del año que viene y yo que sé quién porque no puede ser que siempre pierdan los mismos ¿verdad? y yo si me permitís pues cerraría esta mesa esta reunión y me ha venido a la cabeza cómo podría yo resumir las intervenciones de todos y resulta que me he acordado de un ilustre valenciano ilustre valenciano en algunos aspectos en otros no tanto ¿verdad? que preside actualmente la plaza del ayuntamiento que es Francesc de Vinatea es verdad que le cortó el cuello a su mujer porque la encontró infiel y estaba permitido en las normas buenas costumbres del país pero finalmente se enfrentó con el rey y consta en la escultura que aparece en la plaza del ayuntamiento actualmente plaza del ayuntamiento una de sus expresiones frente al rey Alfonso IV de Aragón que viene al pelo de lo que nosotros estamos haciendo y lo que hemos hecho cada uno de nos somos tanto como vos pero juntos mucho más que vos esta es la cuestión de aquí surge la potencia que tiene la sociedad civil unos solos de nosotros podemos hacer cosas todos podemos mucho más que muchos de los que aspiran o piensan que lo pueden hacer todo así es que para todos muchas gracias nos despedimos de este yo os mandaré los que no los tengáis os mandaremos la versión la última la que ya no se va a modificar nunca más la versión última en los dos idiomas y seguramente como Begoña nos ha dicho que se iba a grabar os podremos mandar seguramente el enlace con la grabación por si alguno tiene que recordar alguno de los compromisos asumidos y que no se le olvide que los tiene que cumplir a todos muchas gracias y bueno y un abrazo fuerte y ya vamos con la sociedad civil adelante cerramos la reunión ¿no? Muchas gracias hasta luego gracias hasta luego buenas tardes a todos gracias a todos buenas tardes muchas gracias adiós buenas tardes gracias muchas gracias hola Amparo